Tú te estás dando cuenta Que es el momento de escapar Si, si ya no lo intentas No habrá otra oportunidad Sentí el ritmo de tu pelo al viento Sentí que coges ese tren En el último momento Vamos a dejarlo todo A volver, volver a empezar Sentí el ritmo de tu pelo al viento Sentí que coges ese tren En el último momento Si no huimos de aquí Me olvido de respirar Si no huimos juntos No te olvidaré Ven, ven Te buscaré Te encontraré Mi vida No te olvides De que sigo aquí No te olvides